¿Te has preguntado alguna vez qué es un ser corroncho? Bienvenidos a una Voluna Estaraja. Hoy me encuentro aquí en la Casa Todo Mono, que es la casa de la corronchería y de cosas espectaculares y geniales de nuestra ciudad barraquilla. Porque vine a descubrir en sí desde dónde nace y qué es eso que nos identifica como seres caribeños. Y mis invitados del día son los chicos, creadores de Todo Mono. ¡Hola, comunidad! Y aquí junto a John y Fernando, chicos, les pregunto en sí qué es Todo Mono. Bueno, Todo Mono es una iniciativa de activación ciudadana que hace recopilar toda la maravillosa cotidianidad de barraquilla y llevarla a ustedes a través de piezas, de diseño, experiencias, bueno, todo lo que ustedes ya conocen como Todo Mono. Y cotidianidad no es más que un plato de feltre, un vaso de peto, una arepa de huevo, un buce colitoral. Todo ese imaginario que nos regala barraquilla día a día. Y esto que hoy Todo Mono empezó con camisetas. Camisetas que representan toda la desgracia y toda la cultura, desde que podemos usar hasta vulgaridades, cualquier frase que ocurre en la cotidianidad barraquilla. ¿Y cómo se convierte entonces en una marca representativa de nuestra ciudad? Bueno, las camisetas son el mejor medio para dar tu opinión, para ver lo que piensas, de dónde eres. Y ahí agarramos y empezamos a hacer Todo Mono, haciendo nombres de buses, platos típicos, dichos costeños. Y así comenzó Todo Mono. Ya hoy no solamente somos camisetas, es más una filosofía que nos permite hacer muchas cosas, muchas experiencias en la ciudad, rutas, fiestas. Es vivir la ciudad de una manera muy creativa y muy bacana a lo Todo Mono. Yo sé que la casa es muy bacana y todo, pero esto se aprende en la calle. Barranquilla es caminándola, así que vamos para la calle. Ay, pero aquí en la calle con este culo de sol barranquillero. O sea, yo dije calle, Barranquilla, en la tarde, café y risa. Pero este es el sol que nos encanta y es el sol que nos permite apreciar de esta manera. O sea, miren esta belleza, el edificio de la Antigua Aduana. Es muy bacano uno salir a la calle e encontrarse con esto. Barranquilla está llena de historias, lo que hacemos de Todo Mono es, hey, pierde el miedo a salir, conoce tu ciudad, la inspiración está a la vuelta de la esquina. Y vienen para arriba, vienen para arriba porque este sol es el que nos identifica, hey. Totalmente, Todo Mono me están trayendo como, uh, a un lugar donde creo que me van a asesinar aquí. Bueno, lo que pasa es que Todo Mono tiene una gran pasión, que es llegar a esos lugares inexplorados, lugares que muy pocos conocemos. Sí, pero yo no tengo ni idea dónde estamos acá. Bueno, esto es uno de los lugares que creo que le tenemos más cariño en el centro. Lo llamamos La Cúpula, es un edificio modernista aquí en la 44, año 36, activo Bancafé. Yo creo que la vista que uno tiene desde aquí es algo bastante inspiracional y ver Barranquilla es de otro punto de vista. Oye, de hecho, todo cuenta algo y es como una mirada de toda la ciudad. Señores de Todo Mono, ya pasamos por el culo de sol Barranquillero. Ahora estamos por la brisa de espelucadora, en la musiquita del centro, donde todo esto nos hace auténticos. Pero esto nos hace corroncho. ¿Somos corronchos? Que nosotros por favor no nos pusimos la palabra corroncho. La palabra corroncho fue la que utilizaron unas personas para destinar a usted, que disfruta de sus tradiciones. Por eso nosotros estamos tratando de resignificar esa palabra. Claro, para mí corroncho es esa persona que prefiere una guapanela fría con huele y mom a una gaseosa. Que prefiere de pronto un mote de queso a una hamburguesa. Por la gente que disfruta escuchando la música de Cercita Correro, de la Nuna Emilia. Música que de pronto nos ha metido en la cabeza que solamente se debe jugar en carnavales. O sea que el corroncho es otro que prefiere lo suyo, que lo de los demás. Claro, claro, el corroncho es aquel que prefiere el reyzalo tradicional. Sin darle la espalda a toda esta globalidad de putas que está pasando hoy. Pero hey, hay un país muy bacán aquí en la ciudad. Lo hemos visto. Entonces yo creo que nos sentimos orgullosos de ser corronchos, de admirar lo que tenemos. Este sol está aquí en la cara ahora. El sol más corroncho del mundo. Y si alguien dice que caminar el centro de Barranquilla es corroncho del vivo, me encanta ser corroncho porque uno de los mejores planes que hay por hacer. O sea, ver a la gente popular, cómo habla el comercio, cómo se expresa, cómo llama a la gente que visite sus locales, cómo están exhibidas las cosas. Todo tiene como un valor intangible. Y autóctono. Esta es nuestra identidad. Y si eso es lo que le decimos corroncho, como de una manera negativa estamos volviendo. Por eso digo que corroncho es bacán. O sea, la que somos. Más allá de todo eso que hemos hablado sobre nuestra identidad costeña y ese ser que preguntamos sobre cómo ser corroncho, los de todos monóvelos tienen una tremenda invitación. Y este primero de septiembre, desde aquí, desde la cúpula, vamos al inicio a la tercera versión del programa de No Conocí del Palma. Quieren estar enterados siguiendo las redes de arroba No Conocí del Palma porque es todo el mes de septiembre en torno al patrimonio de Barranquilla. Me ha encantado hoy compartir con los chicos de todo modo, con Johnny y con Fernando, aprendiendo sobre que yo, primero de todo soy corroncho, y segundo soy barranquillero, porque me hacen un hijo y me hacen muy interesante. Recuerda que mi nombre es Alexander Renzuela Lucharme y hoy te mando un fuerte abrazo totalmente a Barranquilla, como siempre, muy muy naranja, esta vez compartiendo con los grandes de todo mundo. Gracias por la invitación, un abrazo a todas las comunidades de Arranquilla. Y recuerda siempre seguir recorriendo en tu ciudad. Ten presente que nos volvemos a ver en un nuevo programa de Trabajo. ¡Habramos! ¡Chao!